para lograr estos propósitos y yo me felicito de que en esta oportunidad podamos trabajar con el municipio de la mano y estamos seguros que en un muy breve plazo los resultados se van a ver. Esperemos que esta coordinación, señor alcalde, sea muy estrecha y que en el futuro podamos hacer grandes cosas en beneficio de nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias.